Mesías Mesías Me han dicho que traía mucho amor Mesías Me han dicho que fue contra los doctores Mesías Yo lo vi que fue en los grandes almacenes Mesías Mesías Y la gente él miraba con furor Mesías Yo lo vi que trabajaba en la fábrica Mesías Manos sucias frente llenas de sudores Mesías 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 Yo lo vi que fue en los grandes almacenes Mesías Y la gente él miraba con furor Mesías Yo lo vi que trabajaba en la fábrica Mesías Manos sucias frente él llena de sudores Mesías Me lo han dicho que le han puesto en la cruz Mesías Pero él vive y trabaja con sudores Mesías 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 Mesías